Murió Andrés García, reconocido actor dominicano-mexicano, a los 81 años.Fue la Asociación Nacional de Actores, ANDA, la que informó por medio de sus redes sociales el deceso del primer histrión. El actor dominicano-mexicano Andrés García, considerado una leyenda del cine mexicano, falleció este lunes a los 81 años de edad, reveló la Asociación Nacional de Actores, ANDA. Fue a través de la cuenta de Twitter de la Asociación Nacional de Actores, ANDA, donde se confirmó la sensible pérdida del artista. La Asociación Nacional de Actores lamenta profundamente el fallecimiento de nuestro compañero Andrés García, miembro de nuestro sindicato. Nuestras condolencias a sus familiares, amigos y compañeros. Descanse en paz, se puede leer en el comunicado. 247 noticias ha intentado comunicarse con la ANDA y Televisa, hasta ahora sin éxito, para obtener detalles sobre la muerte del autor. ¿Cómo era de esperarse? Parte del gremio artístico se ha pronunciado sobre el deceso del primer actor nacido en Santo Domingo, República Dominicana. Personajes como Ana Martín, Eduardo España, Erika Buenfil y Ricardo Casares han sido algunos de los que han emitido alguna reacción en redes sociales. Descanse en paz, Andrés García, gran compañero amigo, cariñoso, caballero. Un fuerte abrazo a su familia. Televisa lamenta el sensible fallecimiento del primer actor Andrés García. Con tristeza me entero de la partida del gran actor Andrés García. Mis condolencias para sus seres queridos, son algunas de las reacciones recuperadas vía Twitter. Asimismo, la cuenta oficial de Teatro Ciudad de México emitió un comunicado en sus redes sociales lamentado. El deceso del afamado histrión. Nos unimos a la pena por la muerte del primer actor Andrés García, 1941-2022. Punto Andrés García, nació el 24 de mayo de 1941 en Santo Domingo, República Dominicana. Años después se nacionalizó mexicano, es un exitoso actor, director y productor. Vivió una infancia tranquila cerca de sus padres que tenían ascendencia española. Su progenitor fue Andrés García Calle, conocido como La Calle. Era un famoso aviador del país donde nació coma siendo aún muy pequeño. Se mudó junto a ellos a México, donde iniciaron una nueva vida. Fue en este país donde Andrés empezó a descubrir su amor por el arte y la actuación, aunque en sus años de adolescencia aún no lo hacía notorio. Durante su juventud, trabajó por una larga temporada en el puerto de Acapulco. Andrés García reveló que Luis Miguel no lo busca en medio de su enfermedad. No tiene tiempo de nada. El actor padece cirrosis, enfermedad que lo mantiene en estado de debilidad, y ha expresado en reiteradas ocasiones que su final está a punto de llegar. Andrés García ha estado presente en los medios de comunicación las últimas semanas, luego de que el veterano actor provocara la preocupación de sus fans tras comunicar que padece cirrosis, aún nadó a otras dolencias que lo aquejan. García expresó que ya vivía sus últimos días. Gracias. 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 Gracias.